Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, espero que lo estés pasando sumamente genial Hoy te voy a hablar de las mejores y peores opciones este 2024 Que hacer, donde invertir recursos y donde no Si tú eres nuevo, te vas a conseguir al principio con todas estas opciones en la tienda Como estás viendo, algunas valen plata y otras valen AU El primer consejo que te doy es que estas categorías, si ves que este es T1 Y pues acá comenzamos con la Azul T2 Son robots que te van a funcionar hasta Liga Diamantes Y quizás hasta Liga Oro ya van a ser algunos funcionales Pero no te recomiendo que por ningún motivo gastes AU en estas opciones Hover funciona más o menos decentemente, Lancero también funciona más o menos decentemente Pero ya en ligas más altas como Diamante, que te va a salir gente de Liga Experto Ya no van a ser muy buenas opciones Debido a que el juego está introduciendo nuevos robots con habilidades que realmente son impresionantes Así que lo que es categoría T1 y T2, yo te diría que no la subas más allá de nivel 10 y 11 Hoy en día es más barato subir las cosas al MK1 Así que hasta allí yo te daría el consejo Fíjate, el Fury, comenzamos con la categoría Lila, que es T3 El Fury, no sé qué diablos hacen en esta categoría porque no funciona Te puedes dejar deslumbrar por él porque tiene tres anclajes pesados Pero esta opción es la más débil Acá tengo tres opciones más, Strider, Raven y Riker El Strider sí que sí te puede servir, sí Si te lo ganas, si ves una opción por allí con armas interesantes Te va a servir para ir por balizas Hay gente que no entiende que en este juego ir por balizas es sumamente esencial Pero en sí, si vas a sacarlo del taller no te lo recomiendo porque no es una opción fuerte Es una opción circunstancial, te va a servir de vez en cuando Raven sería otra opción circunstancial A pesar de que tiene cuatro anclajes puedes hacer mucho daño Y fíjate que con su piloto vas a tener sigilo cuando saltas, etc. Con su piloto legendario Pero es una opción que no aguanta daño Si no es una opción que sea muy destacable para ligas altas Es otra opción circunstancial Riker, no te lo recomiendo para nada Awan, Burgazari y Hellburner Estas opciones no son buenas Diría que el Hellburner es circunstancial Puedes ir por balizas, puedes explotar Tu habilidad explota y causa daño Hoy en día por allí está brillando otra vez por el tema de las balizas Pero no es un robot que valga la pena seguir invirtiendo y maxiarlo Este W24 no es una muy buena opción Si ya lo tienes maxiado, utilízalo Pero ve pensando en cambiarlo Por acá paso a estas tres opciones Ambas, el Haechi y el Inquisitor son muy buenos Hace muchísimo tiempo atrás Pero hoy en día son circunstanciales Te puedes dejar engañar otra vez por sus anclajes de armas Pero son robots que tienen habilidades que ya están caducadas No son competencia para lo que sucede en ligas más altas Como experto, maestro y campeón Así que estas tres opciones yo te diría el mismo consejo No gastes recursos, súbelas a nivel MK1 quizás 10, 9 Como para que te funcionen ligas bajas Pero ya después de Liga Diamante no te va a servir Acá tenemos tres opciones y la única que te voy a recomendar Que todavía sirve en campeón es Falcon Es un tanque muy bueno Tiene una habilidad que se llama tradicionalista Que le da bastante resistencia Diría que sigue siendo circunstancial también Porque en un mano a mano te lo van a matar bastante fácil Pero si lo utilizas para ir a dar apoyo Aguanta bastante, sí Yo te daría el consejo de que lo subas a nivel MK2 Sin miedo alguno porque le vas a sacar jugo Pero va a demandar bastantes pilas de energía Acá tengo el Pursuer Que es, fíjate, el robot que tiene más sigilo De los viejos, sí Porque hoy en día hay robots que tienen sigilo todo el tiempo De verdad que esta opción es circunstancial Te va a servir porque con el piloto legendario Le vas a poder aumentar el sigilo Pero ya para ligas altas No aguanta nada, sí No aguanta daño Y eso lo vuelve poco competitivo Pues acá tengo el Nemesis Bueno, el Spectre no te lo recomiendo, sí El Mercury, el Nemesis y el Wayland Bueno, este me gustaba mucho en su momento Puede llegar a servir, sí que sí En ligas altas Pero teniéndolo chetado, sí Chetado, cuando te lo chetado Es todo maxiado Drones, piloto, etc Pero vale la pena hacer todo eso Puede ser robot, no De verdad que no vale la pena Nemesis es uno de los más fuertes acá Te va a servir como hasta Liga Diamante Liga Expertos Yo he hecho videos con él en Liga Campeón Porque fíjate, su escudo tiene un tiempo de recarga De 8 segundos Lo cual lo vuelve bastante práctico Pero en el día a día No te lo vas a conseguir en ligas altas Así que no es competencia Se defiende Pero no es competencia Yo no gastaría recursos en él Más allá del MK1 Wayland, Bulwar y Mender Yo diría que acá la mejor opción sería el Mender El Mender todavía se sigue defendiendo por su habilidad de soporte Puede recuperar vida Daño gris Si le colocas su piloto legendario Esta opción todavía es fuerte Pero cada vez me lo encuentro menos en Ligas Altas La gente sigue utilizándolo Porque sabe cómo usarlo Y se volvió muy bueno Pero si tú eres novato Quizás no le encuentres el sentido al Mender Hoy en día Sí, por las armas que están de meta Por cierto, estamos en la actualización 9.6 9.7 para que te ubiques Y estamos acá con el Loki Que diría que es la mejor opción La mejor opción Que la gente puede explotar sin miedo No hay necesidad de tenerle buenas armas Porque la gente debería de usarlo para ir por balizas Full habilidades de velocidad en su piloto Ser bastante castroso No te lo recomiendo que lo sacas al principio de la batalla Porque hay gente que tiene ante sigilo al principio Pero sí que sí puede cambiar mucho en el final Sí, tir circunstancial Ahora, comenzamos con los que son T4 La supuesta categoría fuerte Ahora, tengo estos dos hermanos Siren y Harpy ¿Qué pasó con ellos? Ellos tienen un PRO y un CONTRA El PRO Un piloto legendario que traspasa escudos Eso es muy bueno El CONTRA El juego sacó armas que prácticamente ignoran su escudo reflector Que es su habilidad principal Porque ellos salen volando y quedan en el aire Sí, entonces sacó la Reaper Sacó el Damper La Thamer Sacó la Furbur Que prácticamente es como si no tuvieses escudo Yo te diría que si no los tienes maxeados No los utilices No son una muy buena opción Hay mejores opciones Pero si ya los tienes bien nivelados Trata de ir sacándolos de tu hangar Porque el juego tiene pinta que va a sacar más cosas Que ignoren al escudo reflector Y poco a poco va a ser tan fácil matarlos Que no va a tener sentido seguir utilizándolos Tifon, Orochi y Behemoth Behemoth era muy pero muy buena opción Pero salió el Crysis Que tiene las mismas características Pero tiene sigilo todo el tiempo Hasta que dispara Así que Behemoth quedó en el olvido Yo te diría que es una muy buena opción Pero si te puedes conseguir un Crysis Sería mejor Tifon te va a funcionar muy bien Con una habilidad que se llama Fantasma Esa habilidad Fantasma le da muchísima velocidad Pero necesitas armas entonces De distancia media o larga Y el Orochi recientemente hizo un video Y me ha gustado mucho Pero chetadísimo O sea con todo lo más nuevo Funciona muy bien Del resto es un robot que te lo matan muy fácil Acá tengo el Demeter Al Invader y al Myths El Demeter es el que más brilla Tiene una habilidad que le da soporte Un escudo de sanación Tiene un escudo impenetrable Y funciona muy bien Porque se puede teletransportar A donde está el aliado Entonces está bastante chido Yo diría que esta opción sin duda Es muy buena Tres anclajes medios Haces muy buen daño Esta sería la opción más fuerte Entre los tres Tengo el Invader Tengo el Blitz El Invader sigue siendo muy buena opción Pero en esta actualización 9.6 9.7 Están las armas que se llaman Efecto Ross Y prácticamente matan muy rápido A los tanques Entonces el Invader quedó como que Tú sabes Ahí en el Limbo El Blitz depende mucho de su habilidad Si Él lanza unos rayitos Que suprime al enemigo Tienes que tener armas Que hagan muy buen daño Y salir huyendo Así funciona bien Pero hay gente que no lo usa así Y simplemente se va ahí No sé A donar Y pues si lo ves De esa forma Es muy fácil que te lo maten Fendril El tanque de los tanques Hoy en día Víctima de las armas De efectos Ross Te lo matan muy fácil Y ya salió una versión ultimate Que funciona un poco mejor El Hades No te lo recomiendo Pero Si ya lo tienes bien nivelado Cuando salgan armas nuevas Cada vez que salen armas nuevas Como la Tame De la Subduer Él se vuelve muy buena opción Pero hay que aceptarlo Solamente con armas Que son nuevas Y que son metal Jagger Te va a funcionar Quizás hasta Liga Plata Por allí Liga Oro Pero ya después de eso No sirve para nada El Scorpion El Scorpion Sí que sí Es muy buena opción Es sin duda Excelente Para el ataque Tipo emboscada Yo diría que Lo que necesita En sí Es el Drone Wipeout Que es el blanco La bola blanca Y su piloto Que le da sigilo Por cierto El Jagger Tampoco debería ser Categoría T4 Porque no sirve Y por acá tengo El Aoyun Que ya fue mega nerfeado Hay gente que lo sabe usar Mucha gente le tiene estima Pero hay que aceptar Que tampoco debería ser T4 O debería ser T3 Porque ya no sirve El Ares Sería en la misma situación Debía ser como T3 Porque funciona bien Pero hasta Liga Diamante Funciona bien El Rebus Te va a funcionar bien También hasta Liga Diamante En Campeón Tendrías que usarlo Solamente para cambiar El Bafnir Tiene una habilidad Que se llama tradicionalista Que lo vuelve bastante resistente Hay gente que lo sigue usando Volando Hay gente que le saca provecho Pero yo cada vez Que me lo consigo Lo mato sumamente fácil El Hawk Es la misma historia Tampoco debería ser T4 O debería ser T3 Ahora El Leech Se defiende bastante bien Porque su habilidad Sigue siendo competitiva Tiene 4 anclajes medianos Lo cual lo vuelve Una máquina Para matar Y Nightingale Es muy castroso Pero no es competitivo Es muy castroso Nightingale también Debería ser T3 Al igual que el Phantom Debía ser T3 Ravana Opción excelente Totalmente recomendada 3 anclajes medianos Capacidad de hacer daño Su habilidad Es muy competitiva Sigue siendo una bestia Necesita su piloto legendario Shell Sigue siendo buena opción Hoy en día Para ir por balizas Bastante castroso Está haciendo muy buen Counter De la meta del Kugli Así que hay que tenerlo Pues allí con los opuestos Kepri y Revenant Dos tanques Que los matas En cuestión de instante Segundo Por las armas De efectos 2 Así que Al igual que el Invader Y que el Sendrip Van a estar Van a estar en el limbo Digamos que el Skyros Es el nuevo tanque Que tiene buena velocidad Y vas a ir por balizas Así que este es Totalmente recomendado Seraph Totalmente nerfiado Ya no sirve Cada vez que veo uno Volando Lo mato Hasta sin hacerle daño Así que esta opción Es la más débil Tampoco debería ser T4 O debería ser Creo que Así como funciona T2 O T3 Mars Angler Y Nether Cuando ellos salieron Eran muy buenos A la corta distancia Hoy en día No funcionan así Yo te lo recomiendo Sí que sí Siguen siendo fuertes Pero con armas De distancia media O larga De corta distancia De verdad que son muy fáciles De destruir Aquí comenzamos Con las opciones fuertes Crisis Cuatro Anclajes Pesados Sigilo Hasta que dispara Es muy buena opción Lo mata muy fácil Sí Pero si sabes Campear Es muy buena opción Lins Es circunstancial Hoy en día Funciona bien Pero te hablo Que es circunstancial Porque te lo pueden matar Muy fácil Él depende del sigilo Y Eddie Mugi También depende del sigilo Pero él vuela Así que yo diría Que es más competitivo Y por acá terminamos Con los últimos El Ophion Y el Ochocochi Van a ser nerfiados Y Dagon Y Curry ¿Cuál de los dos últimos Yo diría que sería La mejor opción A seguir subiendo de nivel Si te los ganas El Dagon Porque si al Dagon Le hacen un nerfedo De lo que sea Son seis armas Ligeras Que vas a poder Campear A hacer buen daño Así que yo diría Que esta es la mejor opción Bueno gente Esto es para que No sigas gastando recursos O sepas Que si sirve En ligas altas Que no sirve En ligas altas Hasta que en liga Más o menos Puedes invertir En meca 1 En meca 2 Hasta que en liga Puedes invertir Algunos robots Que le puedes sacar provecho Porque algunos robots Te lo puedes ganar En los cofres Así que Le puedes subir de nivel Hasta cierto punto Si se les quiere Pásenlo para todo el mundo Bye 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 bye